bueno pues para contestar esta pregunta quiero irme un poco más atrás no nomás a qué significa ser un programador sino incluso como la esencia un poco de la programación eso obviamente es una opinión personal muy personal que sé que está muy sesgada y no es que está sesgada por porque yo sea un programador o porque lleve muchos años o lo que sea creo que está más más marcada porque es algo que lo pensé desde que empecé a programar porque lo que me hace pensar acerca de la programación es el primer acercamiento que tuve con ella fue a los nueve años a principios de los ochentas que no es lo mismo que si un niño hoy de nueve años tiene un un acercamiento con la programación o incluso en mi caso que fue un acercamiento con mi primer acercamiento con una computadora que pues éste era una cosa así esa fue mi primera computadora es una caja que con teclas y que la conecta a la tele y que pues no no tiene ni siquiera un sistema operativo no tenía nada si quisieras que si querías que hiciera algo tenías que programarla al aprender esta cosa pues te salía esto literalmente así en una pantalla en blanco con un cursor y si querías que hiciera algo lo tenías que programar esto pues por eso es que para mí es como la programación yo lo veo como una actividad creativa yo de los 9 a los 18 años este pues estuve estuve este programando por ocio no lo que se me ocurriera obviamente pues no tenía un proyecto manager no tenía éste un girabor no tiene especificaciones que implementar ni un pipeline ni nada pues era puro ocio saber que puedo pintar en la pantalla como porque salga un puntito en medio como hago una línea cosas así pero y además no podía ni siquiera guardar lo que lo que hacía entonces cada vez que prendía la computadora era ver esto que la verdad es muy similar a estar frente a esto cada vez que la prendes es un lienzo en blanco o haciendo alegoría algo que a mí me gusta más de las cosas que más me gusta en la vida es como tener esto enfrente es como un espacio para crear lo que sea y por eso es que bueno yo siempre durante años he pensado y siempre digo que la la programación es una actividad creativa y en mi caso al principio fue recreativa también y pues ya que empiezo a trabajar y todo me doy cuenta que hay gente que dice que no la actividad no es una actividad creativa al contrario tiene que ser algo muy es algo metódico es algo muy preciso es algo pues que tiene que ser todo lo que hagas tiene que ser medible reproducible esté predecible y otros tantos ibles y pues así es como nace incluso la el esto de la ingeniería de software no o sea es el tal cual ingeniería aplicada pero a hacer software y yo tenía mis plitos luego porque yo decía no es que tiene que ser algo estos creativos más como un arte que como ingeniería si tiene obviamente tienes que tener el resultado así pero yo me refiero más al proceso de crear software no pero incluso después de años y todo pues con la experiencia me fui dando cuenta que los dos puntos de vista están bien y dices pues cómo es posible que que ambos puntos de vista estén correctos si son como opuestos no este pero mi problema era más con la comparación que yo estaba haciendo siempre porque además siempre me la pasé como comparando música con con programación pero como la música como algo abstracto y con el código y que sí a lo mejor las las notas en el pentagrama son como código porque es una notación formal y la música es un sistema formal y entonces se puede interpretar etcétera las reglas que tiene y todo pero creo que él pues la verdad es que relativamente hace poco es que me di cuenta que esta comparación se queda muy rápido la analogía la comparación no va por aquí la comparación va más bien por el lado de la profesión o sea la música como una profesión no como algo extracto y la programación como como una profesión igual no entonces que tenemos tenemos porque por ejemplo músicos pues hay muchos tipos de músicos diferentes tenemos pues no sé el músico callejero no que aquí esta foto la puede interpretar como un músico callejero de los que te están tocando fuera un restaurante o se suben el camión o lo que sea fuera del metro y están tocando canciones que ya conoces a cambio de algunas monedas o puede ser un cantautor alguien porque pues hay gente que para componer no necesitas nada más que un instrumento bien sencillo y mucha creatividad entonces aquí mismo estamos como dos aspectos que podría ser uno con muy poca creatividad uno con mucha tenemos te puedes pensar en los músicos que por ejemplo están haciendo su bandita y están tocando en la azotea este empiezan tocando covers a lo mejor con miras a poder tocar en un bar y estar tocando covers con miras a a estar haciendo después su propia música donde va a entrar la cosa de la composición porque la verdad es que cuando lo empiezas a ver así pues como que en la música piensas que la creatividad viene de hacer música no se componer música pero hay muchas cosas como otros aspectos alrededor de esto que no necesariamente tienen que ver con componer tenemos en contraste también los músicos clásicos un músico de conservatorio por ejemplo que a lo mejor desde niño están dándole un instrumento entran a un conservatorio y se echan 10 años fácil en en que el enfoque ahí es muchísima teoría muchísimo conocimiento de todos los fundamentos de la música todas las reglas muchísimo de teoría de la música este y también obviamente muchísima disciplina y muchísima técnica no pues para dominar su instrumento y salen siendo son los amos del instrumento que hayan escogido donde van a poder la partitura que les pongas enfrente la van a tocar y la van a tocar de una manera que a lo mejor hasta te hacen llorar de lo bonito que suene no se dominan son unos virtuosos pero a lo mejor no necesariamente van a saber componer aunque tengan todo ese dominio del instrumento y aunque tengan todos los conocimientos teóricos puede que es gente que por lo mismo a lo mejor tanto conocimiento eso no significa que tengas la creatividad para hacer algo no y pues a lo mejor tienen muchas herramientas pero si no tienen esa imaginación para hacer alguna pieza los que no necesariamente son hit pero algo algo que exprese lo que ellos quieren hacer sentir a los demás mientras que regresando al otro ejemplo pues hay cuentas que con saber ese tres acordes te pueden hacer diez canciones y como último ejemplo pongo pues palos a los yacistas por ejemplo es tal gente que a mí me resulta sorprendente es parecido a músico de conservatorio a lo mejor no es tan formal pero si es gente que tiene conocimientos teóricos tienen un dominio de su instrumento tiene mucha disciplina tienen muchísima técnica y tienen otra cosa y a pesar de todo esto técnico y teórico que tengan hacen mucho juego ellos juegan mucho con la música o sea en la improvisación hay muchísimo juego no si juntas una banda de músicos de jazz y se pueden hacer una improvisación tienen un lenguaje en común tremendo ahí hay como pues hay ciertos cánones y todo para que tengan un lenguaje en común y es como el terreno en común sobre el cual van a jugar y hay ciertas reglas del juego pero si los pones en progresar cinco minutos ni siquiera es que hagan una composición de cinco minutos en tiempos reales que están durante cinco minutos están componiendo todo el tiempo lo cual pues es incluso otro nivel de destreza que se requiere ¿a dónde voy con todo esto? porque estoy hablando mucho de música y se supone que esto es de best place to code, no best place to play creo que hay un aspecto que como programadores muchas veces olvidamos o ignoramos a lo mejor nunca lo hemos considerado que es simplemente ¿qué tipo de programador soy? y ¿qué tipo de programador quiero ser? y ¿qué tipo de programador puedo ser ahorita? ¿no? depende de donde esté en mi carrera qué caminos he tomado y a dónde quiero ir o sea, quiero ser un compositor quiero ser este un músico, un rockstar que haga mi propia música quiero ser más académico, más técnico, más como de conservatorio o quiero ser, ¿qué cosa? ¿no? ¿por qué es importante saber esto? es un poco de introspección nada más creo que es muy importante porque el saber qué tipo de programador soy y qué quiero ser y todo pues me va a decir dónde debería estar yo trabajando si quiero estar haciendo yo cosas solo como si fuera un pintor en su estudio que nadie le dice qué hacer y desarrollar mi propio estilo y todo pues no debería pertenecer a lo mejor a una empresa muy grande y si quiero entonces como colaborar con mucha gente y todo pues qué debería hacer, ¿no? entonces el 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 que quiero qué quiero y qué puedo hacer me va a decir un poco a dónde debería estar porque pues quiero a lo mejor otra vez pertenecer a una bandita que a lo mejor está empezando los escuché que toquen en mi azotea toquen medio feo pero puedo ir y a lo mejor les ayudo pues ahorita empezar y echar relajo y este estar tocando y a lo mejor ir a unos bares y todo pero decirles oye pues por qué no componemos algo, ¿no? a lo mejor alguien de ellos puede tener una idea porque pues hay músicos que por ejemplo te hacen una canción pero son los tres acordes y todo y le hacen la melodía y ya pero no saben luego cómo estructurarla más y hay gente que si bien no te puede hacer una canción de cero si les das esa canción así el puro esqueleto de algo muy básico pueden tomar eso y hacerle arreglos y ponerla así que quede irreconocible, ¿no? es la gente que va a tomar una melodía así toda simple y la van a volver un hit de pop o de lo que sea metiéndole pues guitarras y sintetizadores y todo y haciéndole cambios pero ya les diste algo con qué trabajar es como una semilla y a partir de ahí se siguen, ¿no? que eso requiere mucha creatividad aunque no hayas hecho la canción original el hacer un arreglo es muchísimo trabajo creativo a lo mejor no quieres empezar con una banda así tan de garage que no sabes ni para dónde va quieres pertenecer a una banda un poco más establecida que ya tienen su repertorio ya tienen años tocando ya saben qué onda pero pues están haciendo audiciones porque necesitan a un nuevo bajista o lo que sea, ¿no? o quieres pertenecer a una orquesta en una orquesta, ¿qué vas a hacer? en una orquesta no vas a poder llegar a decirles oye, a mí sí mejor nos dedicamos a tocar este género de música porque pues ya van a tener muchas cosas establecidas no vas a poder llegar a decir ¿por qué no tocamos este instrumento? porque tú también ya lo van a tener este como que te van a decir es que la guitarra eléctrica aquí no viene al caso mira, aquí tocamos violines y celos y clarinetes y el oboe pero tienes a músicos muy hábiles con los que puedes de quienes vas a poder aprender con quienes vas a colaborar y seguramente va a haber espacio para poder jugar improvisar y cosas así entonces pues y ninguno de estos es mejor que otro o sea, simplemente caminos distintos y no quiere decir que uno te lleve a otro necesariamente son simplemente pues como distintas opciones que puede haber y depende de qué es lo que quieras tú hacer te va a decir a dónde a dónde quisieras tú pertenecer ¿no? ahora dentro de todo esto pues ¿dónde entra Bitso? Bitso ahorita es una empresa que somos más de 100 personas ya esta foto esta foto la tomamos en diciembre y este ya somos incluso más de los que estamos ahí hay que serán unas 15 personas más el área de desarrollo de Bitso concretamente porque pues esto es de acerca de desarrollo el área de desarrollo somos como 40 personas lo cual nos pondría como a la par de una orquesta de cámara no somos una orquesta sinfónica porque eso son como de 80 personas pero con 40 armas algo así una orquesta de cámara ¿qué hace una orquesta de cámara? es parecido a una orquesta sinfónica o filarmónica pero pues son más pequeñas pueden tocar otro tipo de piezas y algo que tiene la orquesta de Bitso es algo muy padre nos podemos para empezar la analogía se cae un poco porque en Bitso tenemos y queremos buscar más no nomás ejecutantes y que tenemos un conductor en ese sentido ya se rompe el esquema de una orquesta tradicional tenemos compositores tenemos arreglistas tenemos gente que a lo mejor nos está escribiendo las partituras tenemos gente que son como el equivalente a un ingeniero de sonido que van a estar grabando lo que estamos haciendo y este lo pueden llevar a a publicarlo ¿no? nuestras obras somos una una empresa que hacemos esta orquesta compone su propia música no somos una consultoría somos una empresa que hace producto hacemos nuestros propios productos y los consumimos nosotros mismos ¿no? y es lo que ofrecemos al al mundo este entonces pues tenemos ya un repertorio donde hemos desarrollado algunas cosas que la gente puede usar y este algo muy curioso también es que es la parte que me gusta porque es donde digo que no te aburres a veces necesitamos tocar dos o tres canciones al mismo tiempo o componerlas o arreglarlas y trabajar sobre dos o tres piezas al mismo tiempo ¿cómo hacemos eso? tenemos una cosa que se llaman los squads y un squad es como una banda dentro de la banda dentro de la orquesta que dices necesitamos un violín necesitamos un cello y necesitamos una trompeta para esta canción y entonces vas a escoger algunos y ellos se van a ir a hacer esa canción y al mismo tiempo puede haber otro que diga necesito un buen clarinete dos violines y un cello vámonos van a hacer su música parte y terminando eso van a regresar regresan a su lugar en la orquesta y puede que después haya otra pieza que tocar y alguien que estuvo con el con el squad de las de acá ahora se van a ir con otras personas a hacer algo totalmente distinto porque a lo mejor allá hicieron una canción pop y ahora van a hacer una de black metal entonces hay muchas cosas distintas y entonces siempre estás como desarrollando cosas nuevas sobre lo que ya tienes muchas veces tenemos pues ahora sí que un fundamento podría decirse que un edificio en el cual tocamos y la arquitectura pues afecta en lo que vas a tocar porque te dicta mucho cómo suenan las cosas y qué cosas suenan bien dentro de este espacio y pues nada mira aquí está este es un poco de los instrumentos que tocamos las tecnologías que manejamos ya vi php en el back end tenemos react en el front end ios y android también es parte del front end nuestras aplicaciones móviles son nativas y tenemos también como nuestros métodos ya de cómo ensayamos y cómo componemos y cómo arreglamos las cosas que son nuestros procesos para los cuales usamos algunas otras tecnologías donde tenemos guardada toda nuestra música que pues Postgres y Redis son nuestras bases de datos ahí las hacen como nuestras iPods tenemos ya tenemos procesos de integración continua y de entrega continua es algo chistoso porque hace que nuestros nuestros deployments nuestras salidas a producción a lo mejor yo muchas veces de hecho en todo el resto de mi carrera sacar algo a producción es como la noche del concierto es el gran evento te arreglas y todo y pues va a empezar a las 11 de la noche porque esta hora es cuando hay menos actividad y de ahí a las 3 de la mañana te lo vas a echar más o menos y esperas que todo salga bien porque de veras es como una ejecución donde cualquier error te vas a sentir súper mal porque puede ser algo ahí catastrófico nosotros ya le quitamos la emoción a eso y ahora sacar cosas estamos sacando cosas a producción 15 o 20 veces al día ya no tiene ningún chiste lo cual es padrísimo no saben que liberadores que ya no te tengas que poner el smoking el domingo en la noche porque vas a hacer la salida a producción a la 1 de la mañana sino que dices es martes acabo de desayunar ahorita voy a sacar algo a producción es como en ese sentido estás haciendo como si fueras un músico callejero estás tocando la canción todo el día yendo de un lugar a otro y eso es algo muy padre y obviamente algo importantísimo aquí es la colaboración si se fijan no estoy llenando tanto de las tecnologías y los procedimientos lo que es muy importante es si quieres llegar aquí es un lugar muy padre porque tenemos ya mucha gente muy talentosa y la comunicación entre los equipos pues es algo que es esencial en ese sentido es más que una orquesta es más como una banda de jazz que estuviéramos luego improvisando cosas y pues hay que hacerle que cuando yo voy a hacer ciertas cosas un proyecto no puede interrumpir el tuyo entonces tenemos que coordinarnos muy bien para ver cómo le hacemos para sacar estas cosas sin que nos estemos pisando los talones ¿no? pero por eso pues la comunicación es esencial y no hay de que sean silos donde pues yo no hablo con el del equipo de allá porque a ver quién ¿no? tenemos gente que está coordinando toda esta comunicación para mí que llevo 25 años trabajando ya en esto de la programación ha sido una experiencia muy interesante he traído amigos porque pues les digo véanse para acá el trabajo está muy padre y seguimos buscando gente entonces si quieres pertenecer aquí a la gran orquesta de Bitso y colaborar con nosotros estamos haciendo audiciones manda tu demo a jobs arroba bits punto com puedes entrar a la página y ver las vacantes que tenemos o puedes directamente mandar tu tu currículum aquí menciona que nos viste acá en lo del Best Place to Code y este es todo muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias